Vamos a ver el siguiente vídeo que se ha logrado grabar, dice Aún con ilegalidades y dificultades para meter cámaras en el escrutinio que los funcionarios no suman una a una las actas tal y como marca la Junta Electoral Central sino que suman los números proporcionados por Indra, algo absolutamente ilegal. Vamos a escuchar este vídeo, tenemos también subtítulos y aquí amigos lo van a ver claramente o sea lo que piden es no que sumen lo que dice Indra o que hagan cuatro sobres y vean que coinciden cuatro actas con lo que dice Indra sino que sumen las actas una a una las actas que salen de las mesas electorales, cosa que no se hace. Vean el siguiente vídeo y ya cuando dicen que el proceso electoral en España es tan seguro, tan seguro pues yo no sé, aquí estamos viendo cosas que lo hacen bastante discutible, véanlo. Nosotros vamos a ver el acta y vamos a sumar. No, pero no me ha entendido, no me ha entendido. Me voy a explicar otra vez. Una cosa es sumar el acta y la de Indra y otra cosa es el total de todas las actas. El total de todas las actas, lo que yo he visto en 2019, no sé qué pasa desde hoy, lo que hoy no lo he visto. ¿El total de todas las actas? Sí, pero el total de todas las actas, os dice la enta electoral central en el comunicado del día 23, que no os tenéis que apoyar en una empresa del Ministerio del Interior. ¿A alguien nos ha llegado algo que la suma lo hacen a estos centros? No, 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 no. ¿Qué es verdad esto? No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que el conjunto, el conjunto, yo sé que no se puede hacer, los comprendo. El conjunto debería hacerse, con otro microformato de cálculo, que sea el lápiz, pero que sea independiente del sistema. Claro, pero que nosotros, ciudadanos, yo individualmente, soy interesado también. Tienes interés. Tengo bastante interés. Estoy interesado, ya. No nos vamos a perder ahora en el tema. No se falle. Está aquí, le estamos atendiendo. Es más, yo estoy atendiendo sin interés. No faltaría. No, no es de publicación. Lo estoy haciendo con una diferencia que en vez de ser criticable, sería agradecimiento. No, no, porque claro, los matices son grandes. Pues ahí tenemos ese vídeo, que es lo que se ve, que le están diciendo que hagan, lo que dice la Junta Electoral Central. Que cuenten las actas una a una y estás diciendo que no, que van a coger los datos de Indra y para adelante, directamente. Yo tengo este mismo vídeo, lógicamente, original. Esto ocurrió en Málaga, específicamente. Y tengo este mismo tipo de material, de Alicante, de Asturias, de Burgos, por supuesto de Madrid, de Murcia, Pontevedra, Salamanca, Segovia, Tenerife, Zaragoza y voy ni siquiera por la mitad, Jesús. Es que no he tenido tiempo de clasificar toda esa ingente cantidad de material multimedia. Hay casos anecdóticos, como el caso de Badajoz, por ejemplo, que uno de los magistrados se negó, se negó a seguir con esta trama, con este método y dijo, vosotros hacerlo como queráis, yo lo voy a hacer como ordena la ley. Sacó su calculadora y empezó a sumar uno a uno, pues, todas las actas. Por lo tanto, el magistrado, para felicitarle, tengo su nombre, lógicamente no lo voy a revelar. Y bueno, en principio, muchas conclusiones podemos sacar de estas. Primero, la Junta Electoral Central es un órgano completamente inefectivo. Esto lo viene diciendo de 2015, sistemáticamente, oiga, tienen que sumar, tienen que sumar las actas, tienen que sumar las actas, tienen que hacer el sumatorio de todas y cada una de las actas en voz alta, como ordena la ley orgánica del régimen electoral general. Desde 2015, todas las juntas electorales provinciales se nos están pasando por el arco esta cuestión, que es gravísima. La más contundente fue, precisamente, el día 23 de julio, en la última reunión de la Junta Electoral Central, con ese acuerdo 544.023, que dijo que no hacer esto era realmente un abandono de las funciones, ¿verdad? Era una abdicación, tal cual ha dicho, ha utilizado esa palabra, una abdicación de las funciones de la Junta Electoral Provincial. A pesar de, realmente, una amenaza muy, muy clara, porque era basada en una sentencia, precisamente, del Tribunal de Justicia de Castilla y La Mancha, que, por cierto, también tenemos vídeos que también acreditan ese incumplimiento, pues, a pesar de eso, no han hecho absolutamente nada. O sea, han hecho lo mismo que vienen haciendo, por lo menos, del año 2000. Es que llevan más de 20 años haciéndolo mal, ¿no? Entonces, aquí hay que replantearse, realmente, este sistema. Hay que hacer un reseteo específico del tema electoral. Hay que, realmente, hacer que la Junta Electoral Central, si no funciona, pues, buscar a otros miembros, es decir, que... Pero, don Gabriel, aquí la pregunta es la siguiente. O sea, hay vídeos, y tú estás hablando de muchos vídeos, donde, abiertamente, las juntas electorales provinciales no están cumpliendo lo que dice la Junta Electoral Central y no están cumpliendo lo que dice la ley. Por lo tanto, esto es un delito. No, no, por supuestísimo, sí, sí. Pero, ¿qué pasa? Que ese delito, si lo tienen que denunciar, digamos, los apoderados de los partidos políticos, si no, no... Pero lo ha denunciado un apoderado de Vox y no se lo han metido a trámite la Junta Electoral Provincial. Pero, claro, si hay denuncias directamente ya ante la policía, precisamente por esto. ¿Esto sería motivo de repetición o de repetir el escrutinio o repetición electoral? Debería serlo. Debería ser no solamente repetición del escrutinio, directamente yo vengo hablando de que hay que declarar nulas estas elecciones y hacer una repetición electoral, porque realmente se ha malogrado la secretitud del voto. Hay funcionarios que han accedido al voto, han podido identificar a las personas y han visto qué es lo que ha votado antes de meterlo en la urna, con el caso del voto cera. Esto se ha vulnerado gravemente el principio del sufragio universal. Y ayer lo decía el otro principio del sufragio universal, que es el acceso al voto. Miles y miles y miles de españoles se han quedado sin poder votar queriendo hacerlo. Se han solicitado el voto por correo, no les ha llegado a tiempo. La papeleta, digamos, la documentación no les ha llegado. En los consulados yo tengo cientos y cientos de casos que no han podido votar porque no les ha llegado del consulado la correspondiente documentación. Por tanto, tenemos esa doble vulneración en el sufragio universal. Esto ya, aparte de todos los acuerdos que haga, que es un politiqueo que a mí me da lo mismo, no me interesa en absoluto ese tema. Solamente por esta doble vulneración deben repetirse las elecciones en España. Deben repetirse porque ya hay precedentes muy claros. Ayer hablaba del caso de Austria, por ejemplo, un país de la Unión Europea que tuvo que volver a celebrar las elecciones en el caso en el estado de Estiria. Precisamente por, vamos, por el 10% lo ha ocurrido en estas elecciones. Únicamente había unos ciudadanos que no habían llegado la documentación para votar por correo. Y solamente por esa circunstancia, con que un ciudadano quiera votar y no haya podido hacerlo, ese ciudadano ya es suficiente para hacer repetir estas elecciones. Así que esto lo vengo diciendo hace muchísimo y estoy seguro que tiene que hacerse, tiene que repetirse las elecciones en España.